Los negros llegaban a Cartagena con sus tambores y un ritmo que se llamaba son de negro. Los indios bajaban con sus flautas y sus gautas y un son que se llamaba maya. Al pie del cerro de la Popa construían una gran tarima en donde por orden jerárquico primero bailaban las autoridades, luego los españoles venidos de España, luego los criollos y se suponía que los indios y los negros iban a tener oportunidad de utilizar esta tarima. Lo cual nunca ocurrió porque para ellos era su día libre de interpretación. Entonces hacían grandes fogatas alrededor de esta tarima. Los negros por un lado con sus tambores y los indios por el otro lado con sus flautas. Alrededor del fuego bailaban las dos culturas. Luego estas dos culturas decidieron que nada más fuera una sola, una sola fogata. Y entre los indios y los negros hicieron esta primera iniciación de la cumbia, que se llamaban cumbia asentada. Porque eran simplemente melodicas, no tenían letra, no tenían ninguna otra influencia. El negro tuvo un mundo religioso mucho más elaborado y más sólido que el indio. Eso no quiere decir que el indio no tuviera su religiosidad. Bien, su música era más viva, digamos, vigorosa que la del indio. No quiero decir que el indio no la tuviera. Hay una diferencia notable. El negro, decíamos, tiene ritmo, el indio tiene melodía. Con sus gaitas, con sus gaitas melodicas fundamentalmente. Entonces ahí viene ese hibridismo en que el indio aporta la melodía. Una melodía más aceptable, digámoslo así, hipotrizado en términos, porque no había notado que la cumbia tiene, fuera de sus tambores, tiene la presencia melódica de la cañemillo. Para mí, la cañemillo también es africana. La cumbia se tocaba con cañemillo. Y la cumbia, para mí, la autóctona, la folclórica, es con cañemillo. Entonces viene el indio y mete sus gaitas. Actualmente se toca con alegre. Es un instrumento de influencia africana. Tiene similitud a los tambores Batá del África. Ellos, al experimentar y en los bosques y en las selvas de acá de Colombia, sobre todo acá en la parte de la costa atlántica, ellos encontraron cierta madera que se podía adaptar para hacer unos buenos tambores. Entre eso está el banco, la ceiba y con eso se construye el tambor alegre, que es el que lleva la melodía, la base rítmica de la cumbia. Hay un instrumento que es más pequeño, un tambor más pequeño, que se llama el llamador, que es el que lleva la pauta rítmica a toda la música de la cumbia. Está la tambora, que es un instrumento de doble membrana. Están las maracas, que le dan el brillo. Y por supuesto las gaitas. Se ha incursionado bastante últimamente con el clarinete, que es un instrumento de duro. Lo importante es que para que haya cumbia, tienen que bailar alrededor de los músicos, porque ese es otro personaje importante dentro de la cumbia. Resulta que, tanto para los indígenas como para los negros, ritualmente se hacían toda danza originaria y primitiva alrededor de un árbol. Tanto en África como en América, los indios lo siguen haciendo, los negros lo siguen haciendo en África, porque es la comunicación entre el cielo y la tierra. Para ellos eso es fundamental, porque ambas culturas son amantes de la naturaleza. Alrededor del árbol colocaban la música y la cumbia se desarrolla alrededor del árbol, porque comunicación tierra y cielo y la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asunción! ¡H digits! Probabilidad Hombres de uno y otro lado, instrumentales diversos, mixtura musical y ese delicioso ambiente que solo se vive en la costa atlántica formaron un solo conjunto y determinaron una tonada característica que casi simultáneamente se vino a embellecer con la danza. El hombre juega un papel un poco negroide dentro de la danza y por eso ese carácter pícaro y amoroso hacia la mujer. La mujer siempre es un poquito más sumisa dentro de la danza y trata de defenderse todo el tiempo del asedio que el hombre le lleva dentro de la danza y de esas insinuaciones amorosas que le hace durante todo el ritual. Es una danza de insinuación amorosa en donde el hombre todo el tiempo está coqueteando a la mujer y la mujer también dejándose coquetear de alguna manera. Al principio hacemos como que no queremos bailar con ellos, pero más tarde el hombre pues logra conquistarnos. La mujer tiene un papel hierárquico, sereno, tranquilo, en que no está moviendo de hombro y cada hora como loca, sino que va muy serena, muy elegante. El hombre sí, el hombre se desplaza alrededor de ella a veces, a veces se arrodilla, a veces se para, se levanta un poquito los pantalones, así como un gesto característico. Esta es una danza de origen solar y se baila, por eso se baila en círculo, todas las danzas de origen solar se bailan en círculo. Y el huevo representa al sol, la fecundación. Y la mujer representa la tierra. Entonces la combinación entre el sol y la tierra es que se produce un efecto de una fecundación. El movimiento de las mujeres en la cumbia es pélvico, porque es lo que significa la fecundación. No como lo hablan ahora, que la cadera la madre empató a jugar y resulta que se pierde el sentido ritual realmente de la asa. Y el desarrollo es circular y va contrario a las manecillas del reloj. Nunca lo contrario, sino que es hacia adelante. Y en todo su desarrollo, ello también representa el movimiento de la tierra alrededor del sol. El paso de la cumbia, que es arrastradito sobre la tierra, es que eso también es símbolo de fecundación. A la tierra hay que amarla, a la tierra hay que acariciarla, a la tierra hay que rendirle culto. Y los indios, la mayoría de los indígenas en América, le rinden culto a la tierra. Y lo hace a través de la cabicia que ellos le hacen a la tierra. El dios supremo de la cultura, Bantún Olú, tenía el mundo rodeado de un cinturón de fuego. Entonces, en ese tránsito que tenía que hacer el hombre, la mujer representaba, y sigue representando en la cumbia, un papel importantísimo. Entonces, ella era la portadora de las velas, para guiarle el camino hacia ese dios con una fuente luminosa. Se baila siempre en redondo. La cumbia más siempre es una rueda, en donde van girando, y los hombres van haciendo a su voluntad lo que quieren. La mujer no, la mujer va muy erástica con su falda, puede dar vueltas, y hay unas vueltas muy lindas de la cumbia con el parejo, pero por lo general están alejados. La cumbia tiene tres, cuatro pasos muy básicos, y que siempre se deben mantener dentro de la danza. El coqueteo del hombre hacia la mujer, el mechonazo, como se podría decir, que es cuando la mujer le tira al hombre con las espermas, o las velas, para poder quitárselo de encima. El otro es el coqueteo que el hombre le hace agachado a la mujer, cuando le empieza a llamar. Y el otro, bueno, podría ser cuando ya al final el hombre conquista a la mujer, que finalmente van felices los dos, que se la lleva porque conquistó y consiguió lo que él quería.